Buenos días, estamos en el centro materno con el doctor Agustín Maczul, director, que nos gustaría en primer lugar que nos contara desde cuándo está funcionando este centro, doctor. Muchas gracias, Jorge. Permítame comunicarles que el centro de atención materna empezó a funcionar a partir del 9 de diciembre del año 2010. Actualmente se está brindando el servicio a las 24 horas, principalmente a pacientes que buscan atención por embarazo y parto y algunas emergencias de ginecología. El paquete que estamos ofreciendo nosotros es control prenatal, atención del parto, planificación familiar y la atención del recién nacido. Con la idea de extender otros servicios que el Ministerio de Salud tiene como paquete básico hacia la mujer, principalmente embarazada. ¿Cuál es la opinión de los vecinos de Patsún, en este caso de las mujeres embarazadas, sobre la casa materna, sobre el centro materno? De la opinión que nosotros tenemos documentada, tenemos muy buenas opiniones sobre este servicio. Necesitamos todavía que la promoción haya y que llegue hasta las comunidades más lejanas. Tenemos la inconveniencia de que muchas de las pacientes que vienen acá vienen de lejos y a veces les cuesta llegar. Pero nosotros la política que iniciamos fue darle prioridad a la paciente que viene de una comunidad. Toda paciente que venga a buscar control prenatal o atención acá no tiene horario para ellas porque comprendemos que vienen de lejos. Y de hecho para eso se tiene contemplado tener también una casa de huéspedes para la paciente que ya no pueda regresar a su comunidad o inclusive a su familia donde quisiera quedar en la espera de lo que va a pasar con su paciente. ¿Cuál es el horario de atención que tiene el centro materno? El horario de atención son las 24 horas, lunes a domingo, días festivos, o sea que no se cierra en ningún momento a las 365 días del año. Tengo entendido que esto se hizo con el apoyo de una cooperación internacional, ¿podría explicarnos un poco más? Sí, el apoyo de la infraestructura y equipo fue del país donante que fue Corea a través de Coica. Lo que es el terreno fue un terreno municipal y lo que es el personal lo está sufragando el Ministerio de Salud Pública. ¿Algún comentario hacia los vecinos, alguna recomendación para la participación aquí o para que vengan a utilizarlo? Yo invito a las personas que vengan a conocer las instalaciones, también los invito a que se hagan de las opiniones de las pacientes que han sido atendidas acá y que de ellos saquen sus conclusiones en cuanto a la atención que se está brindando actualmente acá en nuestro municipio. Muchas gracias doctor, buenos días.